Tienes una mirada que me encanta, baby Un mal besito que mi mente envuelve No te llamo a mí, tú me resaltas ¿Cómo están familia? Bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un tutorial que me estaban pidiendo muchísimo del señor Bossa Que en realidad no lo conocía, está chévere su música Y hoy vamos a aprender una canción que me solicitaron demasiado Se llama Hecha pa' mí Y la vamos a aprender como siempre de una forma muy sencilla en nuestra guitarra En esta ocasión con capo traste ubicado en segundo traste de nuestro diapasón Está extremadamente fácil y como siempre ya es una costumbre en el canal En la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis Un archivo PDF con letra y acordes que yo preparé especialmente para ustedes Es gratis, vayan a descargarlo Solo si ustedes quieren también pueden seguirme en Instagram como Arroba Bayron Méndez Véeme por allá, los estoy esperando para estar mucho más en contacto Y no es más, vamos a aprender Hecha pa' mí de Bossa Hoy aquí en Music Tutorials Muy bien, para tocar esta canción vamos a hacer uso de un capo traste Ubicándolo en segundo traste de nuestra guitarra Todo el tiempo vamos a utilizar un círculo de cuatro acordes Así que vamos a empezar aprendiendo el intro Que lleva un pequeño arpegio muy sencillo que suena muy bien Chequea como queda y ya te lo explico a detalle Ahí está, ese círculo de acordes principal que vamos a usar todo el tiempo en la canción Es el siguiente Iniciamos con un Mi menor Pasamos a un Sol Vamos a Re Y terminamos con un La Ahí está, cuatro acordes tradicionales Muy sencillos y todos son abiertos Así que no vamos a tener que hacer ninguna cejilla Vamos a quedarnos un compás de tiempo en cada uno de ellos Ya saben que un compás es lo mismo que cuatro pulsos Repetimos todo el tiempo con ese tiempo Ahora para ese arpegio que escuchamos en la canción original y que acabo de hacer en el ejemplo Lo único que tenemos que hacer es poner esta parte de la palma de nuestra mano Sobre las cuerdas justo aquí al ladito del puente Vamos a hacer palm muting todo el tiempo Con una púa me parece mucho más sencillo hacerlo a mi En este caso para esta técnica Y vamos a ir haciendo en cada uno de esos cuatro acordes el siguiente arpegio En Mi menor vamos a tocar sexta cuerda Luego cuarta Después segunda Tercera Cuarta Ok, sería Ahí está Eso lo hacemos dos veces Entonces quedaría Una Dos veces ¿Lo tienen? Después de eso pasamos al acorde de Sol Y vamos a hacer exactamente lo mismo Las mismas cuerdas solo que con esta posición Una vez Dos veces Listo Pasamos al acorde de Re Obviamente aquí va a ser básicamente la misma secuencia Pero con otras cuerdas Ok, tenemos únicamente cuarta, tercera, segunda y primera cuerda En ese acorde Entonces hacemos cuarta, tercera Después primera, segunda, tercera Ok, aquí pueden si quieren despegar un poquito más Para que suenen un poquito más esas cuerdas agudas Que a veces con el palm muting se apagan mucho Y lo mismo Hacemos eso dos veces Una Dos veces Y luego pasamos al último acorde de La Y aquí vamos a tocar quinta Cuarta Luego segunda Tercera Cuarta Ok Ahí está Y lo hacemos dos veces Y listo Así de fácil ya tendríamos ese arpegio que escuchamos en la canción original Apagadito Mi menor Sol Re Y la Y podemos repetirlo constantemente Incluso el primer coro de la canción Lo hacen creo que con ese arpegio Perfecto Ya tendríamos entonces esa introducción de la canción Vamos a pasar ahora al coro Ya les dije Si ustedes quieren pueden tocar el coro con ese arpegio que acabamos de aprender O si no con la opción de rasgueo que les voy a dar a continuación Recuerden que los acordes siguen siendo los mismos de aquí en adelante para toda la canción Chequea como nos queda el coro con ese rasgueo Y ya te lo explico a detalle Ahí teníamos el coro de la canción con esta opción de rasgueo que queda perfecta Es bastante rítmica así que queda muy bien Tenemos el patrón de rasgueo ahora mismo en pantalla Vamos a iniciar con un golpecito percusivo Vamos arriba Dos veces Paramos nuevamente y vamos arriba Abajo Así de sencillo Ok nos quedaría Así de fácil Vamos a hacer dos veces ese patrón de rasgueo En cada uno de los acordes Lo tienen Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Y repetimos De esa manera tan fácil tenemos un rasgueo perfecto para el coro Vamos a ver ahora una tercera opción de ejecución en mano derecha Para cualquier otra parte de la canción Un verso Un chanteo Cualquier otro momento en el que ustedes quieran utilizar algo diferente Para eso tenemos la tercera opción de rasgueo Chequeala y ya te explico como la puedes hacer Ahí estaba una tercera opción de ejecución para esta canción Tenemos el rasgueo ahora mismo en pantalla Vamos simplemente a rasgar abajo Arriba Paramos Y vamos a hacer abajo arriba pero con las cuerdas muteadas Ya saben apagando el sonido con nuestra mano izquierda Simplemente dejando reposar cualquier dedo sobre las cuerdas Vamos a lograr ese sonido apagado Ok entonces quedaría el rasgueo Vamos a hacerlo dos veces también en cada uno de esos cuatro acordes Y ya tendríamos el círculo completo con esta nueva forma Con este nuevo rasgueo Lo tenemos Mi menor Una Dos Sol Una Dos Re Una Dos La Una Dos Mi menor Y repetimos Ok Hey dato rápido Para los que no tengan el capo traste Pueden tocar la canción con estos cuatro acordes Fa sostenido menor La Mi Y Si Utilizan por supuesto los mismos rasgueos y todo lo que vimos en mano derecha Y por supuesto los tiempos de ese círculo Y ya lo van a tener Genial familia Pues con lo que hemos aprendido hasta este momento ya podríamos tocar absolutamente toda la canción Tenemos los acordes de una manera muy fácil con capo traste en segundo traste Y además también por supuesto tenemos tres opciones de ejecución en mano derecha Incluyendo un arpegio y dos rasgueos para hacer lo que nos dé la gana Con nuestra versión de hecha pa mi del señor Bossa No es más por el día de hoy Un me gusta al video si todavía no se lo han dado No sean tacaños con ese me gusta que no les cuesta nada Suscríbanse al canal también para que no se pierdan nuevo contenido de este mismo tipo Con esa misma calidad Y también nos vemos en Instagram Arroba Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola